Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal de God With Friends con Morsi Rodríguez Y hoy somos cubos, Morsa Soy un pixel, what the fuck Soy un cubo, hay un poquito de Gravedad, o más saltos Y esto es muy jodido, eh ¡Toma! Venga ya Yo le pico un pepinazo y he entrado, chaval Es que esto no sabemos cómo afrontarlo, ¿vale? Somos un cubo y a veces entra y a veces no Aquí poco ¡Jolín! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero por qué se me ha torcido el cubo? ¡Tío! ¡Mira, mira, mira! Que hace cosas muy raras Esto va a ser complicado, aquí poco tiene que ver nuestro skill Ole, ole Vale, la ha metido Nosotros la estábamos viendo fuera por eso, ¿eh, Morsa? Ah, yo te estaba viendo a ti fuera ¡Adiós! Buena, buena, Sara, buena ¡Vamos! Me he quedado clavado en el hoyo ¡Jolín, one en dos! ¡Pero que a mí, mira yo! ¿Qué? ¡Hola! ¡Gravedad, eh! ¡Qué gravedad, eres plano! ¡Ya, pues soy plano, pero...! De hecho, sigues estando... Te veo dentro, pero... ¡Vaya! ¡Más faque, chaval! ¡Más faque! ¡Qué faquencio! Vale ¡Oh, oh! ¿Qué dices? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Pero cuánto le doy para que se mueva! ¡Joder! Es que esto... Es que... A ver, la gente se debe pensar que somos idiotas Pero es que es muy difícil, ¿eh? De verdad Es verdaderamente chungo No sabes cuánto darle de potencia Y además... Muy flojo no puedes porque se queda quieto en el mismo sitio ¡No! ¡No! ¡Ahora podías haber salido para adentro! Voy a... Otro oportuno y... ¡Oh! ¡¿Qué?! Me ha contado un golpe y no me he movido del sitio A mí me pasó eso ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué a ti te bajo la rampa y a mí no? A mí no me bajo la rampa A mí se me quedó así En la de antes te bajo Me hizo ventosa No ¡Ahí! Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡No te puto creo, tío! ¡Pero! ¡Que salta para atrás! ¡Hola! 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 Tío, esto es una mierda Casi lo meto en uno, tío Y lo hago en seis Joder Vale ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otra vez clavao! Ya estaría En dos Pero por eso, bueno ¿Por qué a ti te resbala y a mí no? Porque le da un zurriagazo Claro Y yo no, ¿no? No sé Joder, macho Ojo, pero es que... Cuidado con los saltos Porque yo he saltado para ir para adelante Y de repente... ¡Pum! Y me salto para atrás Sí, sí Hace cosas muy raras esto Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué asco de juego, tío! Esto es una basura No me gusta esto de los cubos, eh ¡Oh! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Guyiver! No, tío, no me lo creo, tío Venga, Guyiver ¡Joder! Y se queda clavado el imbécil Pero Bueno, pues nada Aquí estamos ¡Me cago en el coche! ¡Macho! ¡Un poco de mantequilla! ¡Algo! ¡Joder! ¡Ay, la ventosita! ¡Nunca me patina! Mira Ahí voy, eh ¡Oh! ¿Vale? Ventosín ¡Oh! Bueno ¡Joder! Ventolín No, yo creo que... ¡Adiós! Es que hay que saltar, tío Si no, imposible Ya, pues cuidado Porque ahora... ¡Uy, va! ¡Toma! Ventosón ¡Olé! ¡Toma, vamos! Dale, dale fuerte Bien Cuando fallas una Es imposible, tío Es que empiezas a fallar todo No se puede, tío Ahí voy, eh ¡Oh! ¡Casi! Vamos, vamos, vamos ¡Qué hijo de... ¡Olé! ¡La verla! ¡Joder, no! No me lo creo ¡Ay! ¡Casi, Jolín, Juan! ¿What? ¿Perdón? ¡Qué asco! Tío, es que de verdad Mira, huele ¿Huele eso? Huele a desesperación Sí ¡Holy, Juan! ¿Qué pedazo de Jolín, Juan Acabo de hacer? ¿Qué pedazo de Jol... Madre de mía A ver, es que... Claro, yo... Ahora, ¿qué hago? ¿Qué fuerza le doy? Pues dale media Media Ni para ti, ni para mí ¡Toma media! Eso no es media ¡Qué le he dado media barra! ¡Mira! ¡Y otra vez! Media barra ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Tío! Quiero llorar ¿Qué le pasa, tío? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué le pasa? ¡Zurreazo! Y ya estaría... ¿La metes? ¡Vamos! ¡Ole! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ole! Ya estaría Es que llevo mucha ventaja En parte da igual No, ya, no, sí, ya, sí ¿Te imaginas el reto del Jolín, Juan Con esto? No Ya yo tampoco No Ah, bueno, vale Que no se puede ni apuntar a la Diana Veníme, mierda Mira, mira, mira Ah, vale ¡Eh! ¡Eh! Ya estaría Vamos a dejarlo Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Mari Carmen ¡No! ¿Por qué te has movido? ¡Ja, ja! No contabas con mi astucia ¡Hola! ¡Hola! ¡Jol! ¡Ja, ja, ja! Bienvenida a mi vida ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿A que tú seas dentro? Claro ¿Ah? ¿Ahora no? Nunca me había dicho Bueno ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¿A que nos quedamos? Bueno, pues nada ¿Qué tal? Joder Vale, por aquí ¡Ah, vale! Venga, bueno, pues nada ¡Oh! ¿O qué? No me lo puedo creer, tío ¡Mirera! ¡Claro! Soy yo Y ahí sí que resuelto Estoy flipando ¡Toma! 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 ¡Tío! Tío Y aún sigo una menos, ¿sabes? No El milagro es que lo haya hecho Atento ¡Hijo de puta! ¿Para qué? Como si fuera a resbalar, ¿sabes? Mira ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! O sea Que te rebota con los... ¡Bah! Tío Es que ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Vale Y menos mal ¡Hola! Nada tiene sentido En esta vida Nada tiene sentido No, no, no Pero, pero, pero ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Puta madre! ¡Fruita, fruta! ¡No! Pero, pero, pero ¡Qué mala leche! ¡A bad milk! ¡No! ¡Ahora! No me lo creo ¡Mira, mira, 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 mira! Igual que tú, tío Es que he visto meterla adentro ¿Qué has metido adentro? Bueno, claro, ¿dónde la vas a meter? Claro A ver Una oportunidad ¡Oh, Dios! ¿Dónde vas? Yo que... A intentarlo Venga, yo Vale Bueno, pues nada Vale, vamos ¡Oh! Sí, bien ¿Por qué yo no? Tú llegas, yo no Soy buenísimo Pero mira, si a mí me rebota aquí todo el rato Ya me he puesto en serio ¡Ja, ja! La madre Pues venga Bueno, pues nada, ya Bueno, pues nada, ya Ya Ah, pues mira, desde aquí Hacemos así Ole Ole ¡Venga, Sara! Por favor Es que da igual lo que hagas Puedes tirar a Mordor Que da igual ¡Uy! ¡Oh, que me queda un tiro! Espérate, ¿eh! Da igual, si no Era imposible que perdieras, ¿sabes? Ya, las cosas como son ¡Qué asco! No juego nunca más con cubos Pero si Yo quiero hacer un reto del Holy One con cubos ¿Qué dices? Que sí ¿Y quién lo va a hacer? ¿Tú? ¿Por qué yo no? En este mapa es posible Sí, sí Un poquito más de gravedad y ya estaría Y Bones y Gras, por eso Ah, sí, claro Yo lo veo, lo tenemos que probar Para el próximo programa Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós